El gobierno nacional reactivó la ruta Caracas-Managua, con lo que se espera mejorar las relaciones comerciales entre ambas naciones, a fin de conectar a los países de la ALBA. Así lo informó el presidente de Combiada, Ramón Velázquez, nuestra compañera Diana Vázquez, que estuvo en Managua, Nicaragua, y nos presenta más detalles en el siguiente informe. Desde el Aeropuerto Internacional Augusto Sandino, el titular de Combiada, destacó que la ruta hacia Nicaragua es uno de los siete destinos internacionales de la aerolínea, que cuenta con una nueva flota de aviones Embraer 190. Caracas, Managua, Caracas, de 470 dólares y vuelta. Precio promocional, que lo vamos a mantener por un tiempo prudencial, de tal manera que incentive al nicaragüense, al venezolano, a venir y visitar y compartir como pueblos hermanos. Vuelos que van a conectar San Luis de la Granadina, con Trinidad, con República Dominicana, con La Habana. Son diversidad de destinos que Combiada le va a permitir, tanto al Caribe, Centroamérica y Sudamérica, conectividad de una forma segura y rápida, que es lo más importante. Por su parte, la gerente general del Aeropuerto Internacional Augusto Sandino, Aleida Molina, resaltó que la frecuencia del vuelo Caracas-Managua será semanal los días martes para mejorar las relaciones con...